Seguro Seguro, seguro Con esa espada te mato de dos golpes Pues me robo los diamantes Ya me gano todos los coches ¿Donde estas? ¿Qué te pasa? 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 Y buenas a todos, aquí un nuevo video Con Neko Poeta y Cloud ¡Saluden! Y bueno, en esta ocasión, ya pueden ver Tenemos unas skins editadas O sea, somos nosotros mismos Pero como que un poquito editadas Excepto Cloud Cloud no es premium No me puedo matar No me puedo matar ¿Lol? Bueno, se preguntaron ¿Por qué tengo otra skin? ¿Qué se puede? Bueno, es porque Neko se mató ¡Hay por ti, Neko! ¡Esperame! ¡Yo también! Bueno, ya, lo que decía Bueno, es porque estamos probando cosas Para un nuevo proyecto que tengo en mente En cuanto saquen el Optifine para el 1.7 O sea, nunca me espero a que saquen Optifine Y ahorita que quiero que saquen Optifine No sacan, pero bueno ¿Dónde están? Y a poco más iremos viendo qué es lo que pasa Así que por el momento jugaremos ¡SkyWars! ¡Chacham! Vale, vengan, se los vamos a tirarnos Cloud, ¿dónde estás? Cloud Ya voy, ya voy, ya voy Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí ¡Sí! Me encanta cómo dice 3, 2, ya, 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 ya Vale, compraré un kit Ok A ver, ahí veo a Cloud ¡No lo compré! Neko, te veo, nos divide un tipo Vale, plan Cloud, te unes a mi isla Neko, tú ya hay que matar a este tipo El que te dice que Tim ¡Dile que sí! ¡Dile que sí! ¡Dile que sí! A ver... Espérate Vamos a empezar otra vez 10 segundos 5 4 3 2 1 ¡No! 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 ¡Manzanas! ¡Una espada diamante! ¡Oh! ¡Oh! ¿En serio? ¡No mueras! ¡Haz todo lo posible por no morir! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es hack! ¡Eso es hack! ¡No! ¡No, pero hay 14 días! A ver, ¿dónde será otro tipo? ¡Fuétese la cabeza! ¡Ay, qué mensaje! ¡Voy! ¡Uf! ¡Yo casi lo mato! ¡Ajá! ¡Esto! Vale, hay otro cofre abajo ¡Oh! ¡Espada de hierro! Ok Henry, ¿tú eres el que está construyendo? Sí Ok, ok, ya me había espantado No veo a nadie Veo ahí gente ¡Rápido, rápido! ¡Pica! ¡Como si hubiera mañana! Muy bien Vale, que lo de hecho me aguas Espérate No revisé el cofre abajo Oh, tengo una espada de hierro también Vale Oye pues No me gustó la skin Pero lo que me encontré está bien Es que acabamos de editar las skins En el modo súper... ...rápidín A ver... ¡Una hora es mucho! Espérame, espérame, espérame No, porque... Bien El tipo está aquí oculto Rápido... ¿Dónde está? Aquí está Ahí está, ahí está Ahí está... Vale, 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 vale Vale, vale Ventele, tengo mi pico de... digo, mi espada de... ¡Ah! ¡Ay! ¡Me tiro! Me tiro a.añó solito ¿Te tiro? No, me tiro a. Recht Espérate, 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 espérate Vamos, vamos, rompemos, rompemos Atré a ti, Rayback, Rayback, que enfrenta a ti Ah, es Claude Me asustas Tranquila Vamos todos por este Voy por ti Espérate Claude, tienes alguien ahí abajo, no te recomiendo que vengas ¿Qué es eso? Lo tiro No pasa, yo me aviento así, no pasa, yo me aviento así ¡Ya lo maté! Ya lo vi ¿Qué te pasa Claude? O sea, ¿cuántas veces te hemos dicho no te avientes? Es mal Pero no me avienté, bueno, me fui contra él Vale, este, Neko, voy contigo Voy, 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 te pongo agua Ok Vamos, 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 se nos persiguió a uno Uy, 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 casi me tiro yo Aguas, no te me mates Uy, yo sí casi me mato En serio Ok Vamos para arriba Lento y contento ¿Qué hace más daño, la espada? O el pico, la espada ¿Quieres una espada de... ¿De hierro? Tengo espada de hierro, tengo pico de diamante Tengo espada de hierro, tengo pico de diamante ¿Aquí está el hierro? Ya no hay, ya me lo llevé todo yo No, 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 el del tipo de acá No, 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 el del tipo de acá En algún sitio debe tener su horno Porque aquí no hay hierro Escucho a alguien, escucho a alguien Uy, 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 hay alguien aquí, hay alguien aquí Ya lo vi Es una chica Me mato Agony En tu face En tu face Besito Besito Si es que mejor como era gratis puede ser De hecho, miren, estamos los tres en el filito Vale, llegando a una partida Dispirarnos, ¿no? Nico, no demoras Sí, te escuchamos Búsquelo por ahí Móvil negro Ay, tengo que grabar ahorita La serie Yo no he podido grabar la serie No he podido subir video Ah, nota, no he subido video Ay, por Aparte de mi carreta Porque se está muriendo Aparte Porque la laptop se estaba muriendo por segunda vez Creo que intentar jugar The Stanley Paradise No, no fue buena idea Creo que a raíz de eso Comence a echar a perder mi Ok Y yo Yo estuve a punto de bajarlo Y dije No, mejor voy a ver qué hacer Bueno, pero tú tienes arquitecta gráfica Eh, sí, cierto Lo mato a aquel tipo Ah, se quitó Ok Eh, ¿los tenimos? Espera, yo voy por el hierro de abajo Yo también Primero voy a hacerme una Pico Ah, eso es copyright esa música No, eso está aquí No te preocupes Tengo música de fondo Ah, vale Andoncare Y lo vi No, no lo cantes No, no quiero un strike ¿Cómo decía? ¿Cómo decía? ¿Cómo decía? ¿Cómo decía? Tío Alguien si puede más o menos Medio vigilar Que nadie venga a mi isla Ay, ay, ay Ah, eso es Soy yo, soy yo, soy yo Ay, avisa, avisa Echle un ojo a mi isla, porfa Güey, yo bien, gracias Aquí, sí Ya me tronó el cohete Y era Claude ¿En serio? ¿Vís a Claude? Sí, sí, sí De por sí Este hijo te pega infartos Ah, pues ¡Nicol! ¡Te abojo, Nico! Ya van dos Ya está, Nico Tranquila Ya pasó Ajá, ajá Voy con ustedes ¡No! Espera, espera, Nico Espera, espera, espera No, quiten, quiten ¿Qué? ¿Quieres? ¿Me atrever con piedra? Bueno, salte, 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 salte Acá proviene, mira Aquí, aquí No, no lo quites No lo quites ¿Qué? Porque ese te da tres Mira ¿Ya viste? Tres Ya te da tres A ver, ¿qué pasa? Te daba tres puntos Para no caerte Por el agua No entiendo Ya sé Ok, a ver ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ¿Quieres una espada, Claude? ¿De hierro? Sí No, tengo, tengo, tengo Ok, entonces Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer ¿Qué será bueno? ¿Qué será bueno? No sé ¿Y cómo salimos de nuevo? No sé Ah, acabo de desperdiciar un móvil ¿Dónde están? ¡Quítate! ¿Qué es eso? ¡Quítate! Desperate ¿Dónde están? La isla de Claude ¡Rivak! ¡Rivak! A ver Se cayó Quita el agua Oye, estoy usando los Los hornos Ay, ya, 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 ya Entonces Vamos a hacer Vamos, 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 vamos Cuatro ¡Chao, cubrame la espada! Cinco Eh... ¿Qué puedo hacer con seis? Un casco Sí, uno, dos, diez Cubrame la espada, cubrame la espada Hola señor Hierro, soy el señor Pico Hola señor Neko Traumazo ¿Por qué hay conexión a otra isla? Ah, yo fui, yo fui, yo fui No, no, desde la isla de Cloud Por eso, las aventuras de Neko ya no Las Neko Puerta Aventura Ah, como que era otro puente ahora para acá Sí, espérate, estoy esperando ¿Quién estaba aquí? Eh, yo Yo No ¿Qué? Nada, nada, nada Ya sé que me la juego mucho, pero bueno ¿Reback, te veniste? Ah, sí Dejen, el hierro que está ahí es mío, eh Nadie está tocando ese hierro Pobrecito Reback, aguas, voy a poner otra vez la estratégica, eh Quédate de ahí Ay, ayuda, 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 ayuda Ah, 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 por la madre de los gatos Corre, 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 corre Ay, 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 me llevé a los gatos Corre, 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 corre No, 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 no No, no, no No, no Ay, ayúdame, ayúdame Ayúdame ¿ untodo? Ay mal vete de ahí, vete de ahí, vete de ahí, vete de ahí, vete de ahí yo te mató, ¿no? no vamos, sério, escuché que el tipo puso bloque y dije, sígueme, sígueme ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? muriéndome, muriéndome no, ¿dónde está el otro? en tu casa, ahí dejé un horno con hierro uy, casi me mató ¿cómo? ya la vi, ya la vi me mató, me mató no tengo bolitas para para aventarle reza ay dios no 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 me mato vamos de nuevo estamos dentro te veo Claude y Neckle a ver escriban algo en el chat si estás dentro ya te vi en los mensajes de puntuación tengo un pico de diamante oye por qué por qué la envidia la envidia quien tiene la muñeca de Miku de hecho no eres Miku no pero quien la tiene me voy a arriesgar a que me maten ay me caí que menso Neko ya no está Neko ya no está por qué ya no está porque me caí por el menso ahí va al centro ahí va no veo tu isla es porque ya estoy en el centro ya vi tu isla estoy contigo estoy contigo vamos arriba y hacemos la técnica de la lava vamos 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 porque no simplemente tapamos las entradas no porque así suben y si tienen un pico como Neko la rompen rápido ah se entra por aquí apúrale 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 que estoy a punto de echar lava ya estoy ya ahora solo ten cuidado no termines de caer a la lava a la lava mira ten ahí hay un peto para ti no al otro a ver espere ah peto 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 eh un peto no se a ver explíquense eh sinónimo de peto Raybach pechera pechera ah si ya se ya que ya entendi Raybach quítate hay un acá hay un acá hay un acá podemos ir por el a ver Raybach no te bajes de aquí no te lo tiro uff casi lo tiro viste 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 vamos Raybach uff ya estoy que buen equipo aquí de este lado viene otra eh espérate 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 esta la trae esta la trae no tiene 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 adiós le puso tnt como le puso tnt es el kit bolitas 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 hay que bolitas deadmatch eh deadmatch y quedamos nada mas tuyo si 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 que puedo hacer 30 segundos ahhh te distrailo ya puso agua arriba voy por el echa agua si viene echa agua si viene voy a hacer una tele ya va llegando eh ya va llegando lo distraigo le distraigo le distraigo muere si distraigo que sigue tiene 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 algo tiene una caña no no pantalones y tropechera donde estas abajo reman ya llego henry voy 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 ya espérate espérate quieto 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 que te conozco mi espérate 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 dejo yo como la nena que estoy en serio vas a subir ya esta ya esta espérate espérate que vas mejor armado que yo ahi me coloco esto no me quito esto adios a esto mira mira lo que voy a aventar ¿Qué apetece? Un peto Venga Venga Ay, me caí No, no, me enfoqueé ¿Qué es eso? Gracias por la opción ¡No, no, no! ¡Sí! 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 ¡Gané con su propia técnica! ¡Dime que muere la lava! Ah, venga, te vamos a finalizar Y bueno chicos Nos despedimos hasta aquí el video de hoy Dale manita arriba si te gustó Suscríbete Si no estás suscrito Ya casi llegamos a los 100 Esperamos hacer un gran, gran especial Dependiendo de lo que nos haga También esperamos un especial de Navidad Suscríbete al canal de Neko Bueno, Claude todavía no tiene canal Y esperen para las siguientes cosas De nuestra idea, innovación Que queremos hacer para la 1.7.2 Pero como podrán ver Nada más tenemos nosotros dos los skins Así que Pues nada más tenemos nosotros dos Ya que Henry no es premium ¿Verdad Henry? ¡Jajaja! 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 Ok, bueno Nos vamos a la próxima ¡Jajaja! ¡Voy por ti! 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 ¡Aaah! ¡Hala! ¡Vos todos morirse! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!